Minutos que salvan vidas, son las cosas activas Minutos que salvan vidas, son las cosas activas En la semana, en la semana nacional De estilo, de estilo, de vida Te invitamos, te invitamos a pasar Unos minutos, nada más Al estudiante, al profesor, a la maestra Y ahora en en todo, en la escuela Y cualquier lugar, ay de la ola Ay,Denf特別de la ola Muchas gracias a todos, tienden movimiento Y yo, la aula, mola, mola, mola Y yo, la aula, mola, mola Hola, ay,mola Porque las olas, digo que es muy bien Y por su salud, digo para del privately Chicos y chicas yo te aves emocionado Ahora se rompe la semana más jornada Que el niño te vive la saludable Esta nula te apoya a mi papá Esta nula, te apoya a bailar Esta nula te apoya a mular Esta nula te apoya a brincar Esta que la ola vente muy bien Esta que la ola vente muy mal Voz, doña, hola, hola Toda que la ola vente muy mal Esta que la ola vente muy mal ¡Gracias!